Pero me dijo, podría hacer algo por el diálogo. Le dije, mire, yo tengo afuera un avión que me ha venido en Antonov. Si usted gusta, para solucionar este problema del paro, vamos con las autoridades de Cajamarca Lima y dialogamos. Salió de la reunión que fue filmada y lo primero que le declaró a la prensa fue, le dijo, ha venido el ministro del Interior a secuestrarme en un avión. Y eso salió acá en los medios. Y yo envié inmediatamente la contraparte para desmentir. Entonces, nosotros tenemos que tener respeto por las autoridades. Pero las autoridades también hay que saber con quién uno dialoga. En este caso, el señor Santos no tuvo un comportamiento muy regular desde que empezó esto. Lo que se reclama, señor ministro, es justamente eso, inteligencia de las autoridades del gobierno para poder, frente a esas movidas que tiene la dirigencia de la nueva izquierda o de esos gobiernos regionales, para poder separar lo que son las justas demandas del pueblo y demandas insatisfechas de la población de Cajamarca para poder absolver sus dudas, sus temores, que son en muchos casos justificados respecto a la actividad minera, de una dirigencia que obviamente tiene un proyecto político que pasa necesariamente por el fracaso de este modelo económico y la caída de no solamente su gabinete, sino del gobierno del señor Ollantumar. Lo han declarado públicamente. Entonces, se requiere inteligencia para poder hacer frente a eso, pero no es atender y no dejar regalado al pueblo de Cajamarca, en este caso, por ejemplo, ante esa dirigencia. Sí, mire, que el pueblo de Cajamarca... ¿Ha faltado inteligencia, ministro, para eso? Bueno, yo diría que más que inteligencia, ha faltado una buena voluntad de parte de nuestras contrapartes en Cajamarca. Terminado ese diálogo que mencionamos, se formaron dos mesas de trabajo. Una mesa para el desarrollo de Cajamarca con una inversión de 5 mil millones, que yo estaba transporte, saneamiento, y varios ministerios. Y también la parte de la mesa conga. Y en la mesa conga, como habían dudas en la población, se solicitó un peritaje internacional. La PCM convoca, se hace el peritaje internacional, se descartan las famosas dudas sobre las cabeceras de cuenca, la cantidad de agua, aguas subterráneas, aguas superficiales. ¿No? O sea que el gobierno ha tenido toda la buena intención de dialogar y solucionar los problemas de Cajamarca. ¿Por qué se hizo la mesa de trabajo de desarrollo? Porque realmente el pueblo de Cajamarca no sentía que la minería le haya beneficiado en nada. Había habido minería una serie de años y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque había un canon, pero no había sido bien utilizado por las autoridades. Y por otro lado, el gobierno dice, yo voy a poner dinero, yo voy a dirigir, yo voy a monitorear para llenar ese vacío. Y sobre las dudas vamos a hacerlo. Caminan esas dos mesas, pero vemos que el comportamiento de las autoridades, de los líderes de Cajamarca, no me estoy refiriendo en este caso al señor Santos, sino a aquellos que están en el frente, en ningún momento quisieron acercarse y buscar la solución al problema, sino por el contrario, poner una serie de cortapisas para que esto no se lleve a cabo. Ahora, aun cuando su desempeño en el premio dato estará marcado por Conga, por Cajamarca y por cómo se resuelva finalmente el tema, no nos podemos quedar ahí, porque como hemos mencionado al iniciar el programa, hay problemas con el SUTEP, el sindicato de maestros, hay problemas con los médicos del MIMSA, hay otros problemas que en el país se perciben como desorden, como falta de liderazgo, hay recursos, ¿por qué no se ha planificado y anunciado una escala de aumentos? Efectivamente, yo digo un poco en tono irónico que el señor Toledo ya comenzó la campaña porque pide esos aumentos, pero que los pida, el señor Toledo no quiere decir que no se necesitan, se necesitan, están previstos, se han anunciado, ¿por qué no se producen? Mire, nosotros cuando nos hicimos cargo del gobierno teníamos más de 240 conflictos, conflictos que usted está mencionando algunos hoy día, conflictos que hubieran podido salir muchísimos más. Hoy día nos hemos quedado con 68 conflictos, de los cuales gran parte está ya casi solucionado. Tenemos problemas, como el que menciona usted, que están saliendo ahora, algunas cuestiones de pedidos de aumento de salario, pero también yo le puedo mencionar que hay muchas cosas que se han solucionado y que eran gruesas. Le voy a dar algunos ejemplos. El caso Chinecas. El caso Chinecas era de todo el tiempo se paraba Chimbote y se bloqueaba la carretera Panamericana Norte. Ese es un problema que ya está solucionado. Acá estamos trabajando ahorita el tema de Puno, la cuenca del Ramis, que es un problema muy grueso también. El día de ayer hemos cerrado ya el tema de Moquegua, de Anglo-América, que ha sido una negociación larga también, en la cual había enfrentes bastante exigentes, por decirlo así. Estamos ahorita solucionando el tema de Piura, de la Bahía de Sechura, que han habido dos muertos en Paita, dos muertos en Sechura. Eso se está trabajando. Ayer hemos estado reunidos con todos los alcaldes de la zona de Amazonas, que ahora tienen problemas de minería con el Ecuador. Y con dos empresas nacionales que piden que salgan de ahí, ¿no es cierto? Afrodita, Dorato, en realidad. Así es. Estamos viendo el Dantén del Marañón. Hemos visto la minería informal. O sea, este gobierno de trabajo, nadie le puede decir que no se ha trabajado. Se ha trabajado muchísimo en todo lo que es conflictos. Vamos a hablar sobre esos resultados. Tenemos que hacer una pausa. Cayetana son 8 y 32. Volvemos con la pregunta de Cayetana. Bien, son las 8 de la mañana con 32 minutos. Vamos a revisar las noticias más importantes del día.